Muy buenas tardes, amigos de la radio, del podcast y de YouTube. Bienvenidos al programa Despierta. Ya sabéis que es un programa de viernes por la tarde. Donde ya anunciamos que comienza lo mejor de la semana, el fin de semana. Hablaremos de cine, de moda, porque, claro, llega el fin de semana y todo eso nos interesa mucho. Y también tendremos una entrevista, pues que hoy será sobre una fiesta que se aproxima y que hay que empezar a hablar de ella porque no nos la queremos perder. Apuntaremos la fecha y todos los datos que haga falta a toda la agenda para tenerlo muy en cuenta y no perdernos esta fiesta que tanto nos apetece. Porque además es a l'aire libre y eso significa que es más segura. Se trata de los tres toms de Sant Joan d'Espí. Tendremos aquí el presidente que porta esta fiesta, que es el Frederic Font, y también el vicepresident, que es el Ricard Vives. Así que son muy bienvenidos y después para Geman Bates. Dicho esto, mi nombre es Angie Bustamante y voy a dar paso a conocer al equipo del programa. Tenemos a Mariah Meneses Washington, escritora, guionista, siete años en Hollywood, y nos trae sus conocimientos y sus anécdotas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Gracias. Y también tenemos a Sonia Cuesta, diseñadora de moda, que también nos trae todas sus experiencias y conocimientos en este mundo que tanto también nos gusta. Mira, yo hoy vengo llena de brillos. Sí, muy guapa. Mientras se lleve el brilli brilli, yo estoy ahí. Es tendencia, ¿no? Hola a todos. Muy bien, pues comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Hollywood, es la sección que trae Mariah Meneses Washington. Y hoy vienes llena, seguro, de contenido, porque siempre se nos queda corto el tiempo. Sí, siempre se me quedan cosas por decir y tal, y hoy traigo un preguntas y respuestas, porque no he respondido en redes a las cosas que me he preguntado la gente, y vamos a responder hoy en directo. Y, una pequeña sorpresa, Sonia nos canta en directo hoy. Uy, sí, que antes lo ha dicho, la hemos visto muy animada y la vamos a dejar ya. Bueno, bueno, ya veremos. Que te acane, ahora no te rajes. Bueno, sí, sí, si hay que cantar, sí canta. Muy bien, esto será luego. Ahora nos vamos a Hollywood. Esto promete, esto promete. Vale, una de las primeras preguntas que me ha hecho mucha gente por el evento del día 8 de febrero en la Casa del Libro es qué diferencia hay entre firma de libros y autora librera, ¿vale? Ah, autora librera. Ahora, explico, firma de libros, pues la autora o el autor está sentado firmando el libro y dedicándolo. La gente ya ha comprado el libro y te lo trae para que lo firmes y lo dediques. Miro para allí porque está Angie, pero os pino a vosotros también. Sí, ahora yo estoy haciendo realización en el control técnico, porque claro, no he dicho que hoy me toca estar aquí, porque todavía los Meca, que tanto conocéis, pues no han podido venir tampoco. Un saludo desde aquí a los Meca, que justamente me había dejado de pinchar yo. Un saludo a los Meca. Saludemos. Y estoy haciendo realización también, entonces ahora que estabas hablando te he pinchado a ti absolutamente. O sea que tu cámara es aquella, no hace falta que me mires a mí durante, bueno, un ratito hasta que yo no diga algo. Y ahí un primer plano de Maraya tendremos. Perfecto. Ay, que no me he ido a otro sitio, hablando, hablando. Me he ido a donde no hay nadie, me he ido a un plano que no hay nadie. Ahora, ahora estás ahí. Vale, diferencia entre firma de libros y autora librera. La firma de libros, ya han comprado el libro, vienen y tú lo dedicas y lo firmas. Puedes hablar un poquito con ellos, pero te dan creo que de máximo un minuto. Luego normalmente hay una cola grande. Y autora librera es la autora que aún no es conocida, no muy conocida o no conocida suficiente como para que vengan a comprarte el libro sin que tú les digas nada, ¿no? Que es mi caso de momento. Entonces tú estás en la librería y tú vas como hace falta de promoción, con tu libro en la mano, promocionando tu libro. Y entonces cuando lo compran vas y lo firmas y tienes mucho más rato para hablar con ellos. De hecho yo me he quedado 30 minutos hablando con gente y tal. Sobre todo de Estados Unidos, que parece ser que es un tema muy común. Porque recuerdo que Atientas está ambientado en Estados Unidos y hay mucha gente que me pregunta cosas, que tiene curiosidad y tal. Hay mucha gente que me ha preguntado por qué en Nueva York los edificios están recordados por arriba. Que lo voy a responder ya. Es por la ley de luz. Ellos tienen una ley de la luz, ¿vale? Nosotros aquí teníamos una rara también, pero era solo de pagar, ¿no? Por la luz. Ellos cuando empezó a construirse en Nueva York, pues había edificios, bueno, rascacielos enormes, pero de pronto te plantaban uno delante y te quedabas sin luz. Entonces crearon una ley y los rascacielos se entrecortan por arriba, se hacen así como un tetris, para que pueda pasar la luz del sol a los edificios que hay detrás. Ah, qué curioso, sí. Sí, entonces, bueno, ya he respondido a esto porque hay mucha gente que me decía, pero ¿por qué? ¿por qué? Bueno, pues es para que pase la luz. Otra pregunta, ¿para qué son los cursos que haces con la Universidad Popular de San Juan de Espí? Pues los dos primeros que lanzamos el 16 de febrero. Uno, para darle visibilidad a tu empresa en redes, para crear vídeos profesionales en redes o para tu website o para ferias o para lo que sea. Vídeos más profesionales. Y el otro es el cine como herramienta crítica social. Bueno, para ver cómo a lo largo de la sociedad el cine ha servido para criticar y cambiar cosas. Cambiar un poco el mundo. Muy bien. Oye, eso es un buen tema, ¿eh? Sí, vale. Me preguntan qué fue lo más difícil de escribir de a tientas. Vale, para mí lo más difícil fue, tengo tres personajes principales con dos líneas temporales. Entonces, esas tres tramas se unen en una y luego se vuelven a separar. Y tengo dos líneas temporales, ¿vale? Antes del día D, que es el día del juicio. Y después. Y eso fue lo más difícil. Cuadrar fechas, que cuadraran los personajes cada uno en su sitio. Que mientras una estuviera haciendo una cosa, la otra estuviera haciendo lo que tenía que estar haciendo. Que me cuadrara todo para que no hubiera ningún fallo, ¿no? Esto fue lo más complicado, que me llevó muchísimos años. Ah, espera, que tengo algo para ti. Gracias. Tengo aquí una broma. Mi grillito, mi pepito grillo. ¿Hay secuela de a tientas? Es decir, segunda parte. Pues de momento no, pero si me la piden, la habrá. Aunque yo preferiría hacer precuela. Me parece más interesante hacer precuela que secuela. Pero podría haber secuela también. Porque hay mucha gente que con mucho cariño me ha dicho que una vez se ha acabado a tientas, ha dicho, ¿y ahora qué leo? ¿Y ahora qué hago? No hay nadie que tenga el estilo de Maraya y ahora qué leo. Y me dicen a mí, recomiéndame algún libro que sea parecido a tu estilo. Y digo, es que no lo sé. Pero a ver, Maraya, ¿dónde secuela? ¿Quién secuela? Ay, chiste malo, chiste malo. Espera, que me... Pues ya sabes. Hacer el siguiente. Hombre, podría hacerlo porque a los personajes los conozco tanto, los llevo tanto conmigo que no habría problema para hacer secuela. Secuela, Angie. Es que me encantan los juegos de palabra. Por eso este programa se llama Despierta, de Radio Despi. Tenía que decirlo. Se lo puso a Angie y además tiene un hueco en medio. Despi. Exacto. Pues secu... No, secuela. Vale, ¿cuál es el lugar más bonito en el que has estado en Estados Unidos? Para mí, las playas de California. Son lo más bonito del mundo. En concreto, Palo Verde. Palo Verde. ¿Y hay palos verdes? No hay palos verdes. Estaba pensando lo mismo. Es un acantilado súper alto. Se ve todo el océano. Hay un hotel de lujo. Oh, qué guay. Donde van los directores de cine, antes de rodar las películas, pues a aislarse, a descansar, a pensar en la película y tal. Y es de lo más bonito. Ves el océano, ves saltar ballenas, ves... Bueno, hay un observatorio de ballenas y las puedes ver saltar, puedes ver delfines, bueno, de todo. Y aparte, hay una ruta por ahí donde ves los animales en su hábitat. Porque esto, claro, antes de que viniera el hotel a construir, había animales allí. Claro. Y no los han quitado ni nada, simplemente están apartados. Y entonces, pues hay unas, como unas cuerdas que siempre he pensado, las cuerdas no paran a los animales. Pero el humano sí. Entonces, como pasan humanos, dirán los pobres animales, ahí no paséis, que pasan humanos. Sí. Pero es precioso. ¿Algún día os traeré unas fotos? Sí, sí. Todas sin filtro y sin nada. O sea, para que veáis, era poner el móvil y hicieras la foto donde la hicieras. Era todo precioso. Qué maravilla. Qué bien. Ese es mi sitio preferido, que lo recomiendo. Y os diré que como se hizo, se construyó el hotel en un sitio natural, se puede entrar a la playa desde el hotel gratis. Eso es un truco, ¿eh? Sí, sí. Pues te vamos a dar una claqueta. Con aplausos y todo. Que esta claqueta es para Mariah y... Oye, ahora te me han colado los grillos. Se le está escapando de las manos a Angie el teclado. Está ahí un montón de... No, ¿sabes qué pasa? Que por algún motivo que desconozco, todas las pistas que he puesto con recursos así de sonidos, van uno detrás de otro. Normalmente hace uno y para y tú le das manualmente. Y no es tan manual, pero es otra pista diferente y por no entretenerme a buscar cómo quitarlo, pues se me están saliendo todas las juntas. Pero oye, si se quiere colar el grillo, que se cuele. Porque tú no hablas de colarse, pues se cuela. Exacto. Se cuela el grillo. Se cuela el grillo. Ahora sí. Ahora redondeado. Sí, sí, sí. Aquí lo hemos hilvanado bien todo. Hilado, hilado. Ahora estoy pensando que menos mal que no es un avión lo que lleva Angie, que se le están llenando de las manos, ¿no? Porque si el avión se llena de grillos, la liamos. Y como se llena de ratas o algo así, ya. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más divertido que has hecho en Estados Unidos? Bueno, es que he estado muchos años, he hecho muchas cosas muy divertidas. Y muchas que no se pueden decir en este horario. Esa la paso, ¿vale? No la pases. Es que he hecho fiestas, he hecho muchas cosas. No sé. Lo más divertido. Es que he hecho muchas cosas divertidas. Sujetarle el vestido a Jennifer Lawrence. Una de ellas. No, yo claro, yo recuerdo una que no es divertida, que la has explicado antes. La del... Esa es que es de lo peor que me ha pasado, ¿no? Exacto, es lo contrario. Sí. A veces se ven pistolas, ahí lo dejo. Venga, lo cuento. Si no te desmonto el chiringuito. No, no, no. No sé si ahí... Ah, que ha sido lo mejor y lo peor que te ha pasado. Ah, pues mira. Anda, mira, genial. He leído el pensamiento. Venga, lo dejamos para luego, entonces. ¿Qué es lo más original que has hecho en Estados Unidos? Vale, me he cruzado a Estados Unidos de punta a punta en tren, con una mochila, haciendo fotos. Hay un billete que, bueno, para empezar, todos los tres salen de Chicago. Que diréis, si Chicago no está en el centro de Estados Unidos. Correcto, a veces tienes que subir a Chicago para luego volver a bajar. Es decir, si quieres hacer Los Ángeles-Miami, ¿vale? Tienes que subir a Chicago y luego volver a bajar. Es un viaje enorme, pero todos los trenes salen de Chicago, porque es donde se empezó a hacer el entramado de vías, ¿no? Entonces, pues me lo he cruzado de punta a punta. Y entonces hay un billete que tú te puedes bajar en un sitio, estar de dos o tres días y volver a subir al tren. Es un billete un poco más caro, pero te permite, pues, hacer eso. Vale la pena. Como un interraín, ¿no? Un poco. Sí, un poco así. Y entonces, pues, estuve tres días en una reserva india. A los indios no les pude hacer fotos, porque ellos creen que te roban el alma. Pero aprendí muchas cosas de ellos y tal, y a un señor muy mayor le enseñé a hacer un poco de yoga y meditación. Y ellos me enseñaron mil cosas, como los sonidos de la tierra y tal. Unas cosas súper chulas. Tengo una exposición de fotos, pero ya os digo que los indios no aparecen, porque ellos no les gustan las cámaras. Vale. ¿Cuál es la temperatura más alta y más baja en la que has estado en Estados Unidos? Atención. Se lo vamos a preguntar a Angie también, ¿vale? Sí, vale. La mía, la más alta, 48 grados en Las Vegas. ¿Qué dices? 48 grados. Por suerte en Las Vegas puedes ir de un hotel y un casino que hay en el hotel a otro por una especie de pasillo, túnel, vamos a decir, y no te da la temperatura de fuera. Pero hay un momento que necesitas luz, solar o aire o algo, y entonces sales 48 grados. Por Dios. Nada, me volví a entrar, ¿vale? Un taxista me dijo, no salgáis a los 48 grados, ¿vale? Porque todos los turistas van a una noria que hay en un acantilado, se suben en la noria y bajan desmayados, o sea, baja la ambulancia por ellos. O sea, que la gente de Las Vegas, que sepáis que cuando hay 48 grados no están en Las Vegas, se van al norte, al frío de Estados Unidos. Así que yo estuve muy poquito, pero 48 grados fue la máxima. Y la mínima, atención, Kansas, menos 26. Por Dios. ¡Wow! Mucho frío. Y tengo que decir que llevaba una chaqueta... Y yo me quejo ahora. Exacto. Llevaba una chaqueta... Bueno, llevaba entre ropa térmica y todo esto, llevaba muchas capas. También tengo que decir que no es nada sexy vivir en Kansas porque la ropa interior es larga, ¿vale? Es para que no tengas frío y tienes ropa interior larga dentro de la ropa. Aparte, las orejeras esas son lo más antisexy del mundo. Pero os diré que... Y ahora ya, mira, entro con el tema de Sonia. A ver, dime. Llevaba una chaqueta que se cargaba y se ponía calentita. Ah, yo tengo calcetines, gorro y bufanda que se carga. ¡Qué guay! Y ahora he visto que H&M ha sacado una. ¿Ah, sí? No lo he visto. Con tres temperaturas. Entonces tú cargas la chaqueta... Ah, bueno, espera. Y te la... ¡Qué guay! Te mantiene calentita. Sí, sí, sí. Yo las había visto, pero lo que tengo... Yo he empezado por los calcetines a ver qué tal el gorro y la bufanda. El gorro también tiene música. Sí, lo tiene todo. Música y calentito. ¿Qué más? Bueno, y Angie también tiene un calentamanos. Que lo hemos visto. Sí, ahí mira. Luego lo enseño. Tú sigue hablando y lo enseño ahora la cámara. Ahora te toca a ti responder a tu temperatura. Ah, vale. Pues yo debería sacar el calentamanos ese, porque voy a hablar de mi experiencia. Y nos queda muy poquito tiempo, voy a intentar ser muy breve. Mi primer viaje en la vida, creo que era... Bueno, viaje al extranjero. Bueno, 19 años, pardilla total, me voy a Nueva York, bueno, para ir luego a Boston, que tenía una amiga allí, y me voy con la ropa de aquí en septiembre más o menos, a principios de septiembre, y me voy allá pensándome que es la misma temperatura. No había internet en aquella época, no me pude enterar. Llego allá menos 15, o sea, 15 bajo cero. Bueno, menos mal que una amiga de la amiga que yo tenía allí, en cuanto nos vio a las dos, porque mi amiga también es muy pardilla, era recién llegada allí, que se casó con un americano, nos ve a las dos y dice, pero ¿dónde vais allí, chiquillas? Y nos prestó unos abrigos de estos de Michelin hasta el suelo, que eso me salvó la vida. Porque en la Estatua de la Libertad, con el viento que corre allí, a 15 bajo cero, os aseguro que creo que hasta el moquillo se quedaba, en plan, hasta la actita, hasta la admita. Por Dios. O sea que... ¿Te pasó que cada vez que entras en una tienda tenías que quitarte el abrigo, porque te daba un calor? Hace mucho calor. Es que también el cambio de... Sí, lo hacen a propósito, porque cuanto más calor tienes tú en el interior, luego aguantas mejor el frío fuera. Pero claro, eso es un sin vivir de quítate ropa, ponte ropa, te molesta... A mí me pasó también, es decir, la gente que viven, los New Yorkers, la gente que vive en Nueva York, va con muy... poco abrigada por debajo y luego llevan unos abrigos inmensos, con grandes gorros y tal, ¿no? Y entonces eso es lo que se quitan en las tiendas y luego ya se quedan pues en una manga, ¿vale? Pero tú cuando llegas allí tienes tanto frío que te pones de todo encima y mezclado, o sea, no vas para nada a la moda, y llegas a un sitio y te mueres de calor y empiezas a quitarte capas, ¿sabes? Y es horrible, entonces la gente te mira y dice, esta no está aquí. Exacto, sí, sí, sí. O este no está aquí. Pues mira, os voy a enseñar un aparatito que aparte de cargarte el móvil si te quedas sin batería por ahí, a ver, pues esto calienta las manos y te las puedes poner así muy calentito a la temperatura que quieras y te las va calentando, o sea que estamos muy bien preparados aquí. Vale, patapof, ¿cómo se oye esto, eh? Cuando dejas algo en la... Ya sabéis que yo no he sido, ¿eh? Veis que yo no he dado golpe. Últimamente yo no doy golpe, son mis compañeras aquí. Ya, yo vi el otro día. Bueno, aquí nadie se salva yo creo, porque me son muy efusivas. Bueno, yo creo, ¿ellos ven esta cámara? Eh, ¿cuál? No, no, no. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya veis. Y de hecho, mira, ahora te lo estoy viendo. Pero no ven por ella. No, 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 pero yo creo que a esta cámara le daré un golpe brevemente. Lo siento, Rafa, me da la sensación que moveré la mano y voy a dar esta cámara sin querer. ¿Qué posibilidad tenemos aquí? De hecho, a mi suegra le hace gracia que dice que los españoles hablamos con las manos y yo decía, pues si miras a los italianos que están todo el día haciendo gestitos. Sí, los alemanes dicen lo mismo, que no lo entienden, ¿qué hacemos? ¿Para qué tenemos que hacer tantos aspavientos, no? Exacto, porque además luego hay cosas universales. Cuando queremos decir que hay mucha gente, hacemos así, estaba así de gente. Y ellos miran y dicen, exacto, o nos vamos. Y entonces la gente mira, ya me hacen claqueta final. Acaba, acaba la frase. Me hacen claqueta final, así que me voy y os dejo con Sonia cantando. Bueno, explica muy brevemente por qué tengo la claqueta al revés. Ah, explico brevemente. La claqueta al revés, bueno, la claqueta sirve para el sonido, para sincronizar sonido con imagen. Y cuando se pone derecha es al principio de la toma y cuando no se puede poner por espacio o porque se ha olvidado o por lo que sea, se pone al final y se pone del revés. Por eso Ángela tiene el revés, porque no la ha puesto al principio. Bueno, la ha puesto semi al principio. Pero ahora para decirte que acabábamos, pues la pongo al revés. Y creo que lo voy a hacer así. Para dar comienzo a tu sección, la pongo normal. Y cuando quiera decirte que se nos acaba el tiempo, tú simplemente verás, en vez de verme a mí diciendo, corta, dos, tres, dos minutos, un minuto. Esto es una cosa que la gente no ve en la radio y que tú estás en tus cosas, pensando, hablando y tal, y de pronto ves a alguien. Y dices, al principio, ¿a quién le quieren cortar el cuello? Madre mía, dos minutos, vale. Y ya quieres volver a lo que estabas diciendo y dices, ahora no sé lo que estaba ahí diciendo. Que esto no es lo mismo que esto. Sí, sí, no, mejor, mejor. Entonces ves acabando ya, ves acabando. Bueno, pues muchas gracias. Gracias María. Gracias a vosotros. Meneses Washington. Y ahora nos vamos por la siguiente sección, que creo que es la no name, porque no tiene nombre tu sección. Ya, tengo que buscarle nombre. Pues te pongo la musiquita y te piensas uno. Pues cuando quieras, estamos expectantes para oírte. Bueno, pues hoy voy a hablaros de la Semana de la Alta Costura de París, que es esta. Entonces, bueno, también recalcar que ayer murió Mugler. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Sabes que mi colonia favorita, que es la que llevo...? ¿La Angel? Sí. Es huele muy bien la Angel. Pero tengo una anécdota y es que yo tengo varias, pero siempre que me pongo esa, siempre hay alguien que me dice, ¡qué bien hueles! Es que huele muy bien esa. Algo tiene, porque tengo otras que también huelen bien para mí, y en cambio nadie me dice nada. Y me pongo esta y chicos y chicas me dicen algo. Y además yo la conocí porque iba, me cruzaba con gente que la llevaba y pensaba, me gusta mucho. Estoy hablando así atropellada porque no te quiero quitar tiempo de la sección y estoy ahí como una loca. Pero, espera, que me voy a poner la cámara, ya que hablo, que dirán quién es esta. Ah, que no estamos en cámara, estamos aquí mirándote. Teníais primer plano y al decirlo de Mugler me he quedado conmocionada. Y yo descubrí esa colonia porque la olía y me encantaba, y la segunda, ¡uy! ¿Qué colonia es esta? La del otro día. Y a la tercera era en el metro, una chica a mi lado, y al final le dije, oye, ¿qué colonia llevas? Digo, tengo que descubrirlo. En cuanto me dijo la que era, saliendo del metro, lo primero que hice fue comprarme esa colonia. Y me ha dado muy buenos resultados. Lo siento mucho que en paz descanse. Ya, sí. Descanse, ahora lo digo en Andalú. Creo que fue en 73, creo que ha muerto, sí. Pues joven, joven todavía. Sí. Y, bueno, también decir que ahora que has dicho lo de las colonias, que la marca de Mugler tiene colonias recargables, es decir, vas a la tienda y las recargas. ¿Y eso que te acordas? Punto ecológico. Punto ecológico. Sí. Bueno. Hoy, pues que en paz descanse. Ahora estoy pensando que ya sé cuál es el perfume que se pone Angie para triunfar. Ya lo sabemos todos. Hoy no lo llevo, hoy no triunfaré. Pues huele muy bien el ángel. A mí me pasa igual. Pero os la aconsejo, eh. Yo también la he utilizado. Yo también la he utilizado, sí. Porque muchos chicos dicen, ah, es ángel. La conocen. Sí. Alguna novia. Y encima es bonito el bote. Sí, también es bonito. Yo le llamo Angel, pero bueno. Sí, Angel. Ella le llama Ángel. Bueno, es que en los anuncios aquí le llaman Ángel. Ah, le llaman Ángel. Creo que sí. Ángel, claro. Pero es Ángel, pero es Ángel. Ángel, claro. Porque tiene muy leer. Una sindical que sigue eligiendo a las marcas que representan la alta costura. Entonces, entre ellas se ponen de acuerdo y eligen a los representantes de la alta costura. Que esta temporada de primavera, verano, son 29 casas de moda. Entonces. 29, no 30. Sí, 29. Hay algunas que se han echado atrás por tema de COVID. Ah, vale. Igual les ha quedado descuadrado por eso, ¿no? Sí, no sé, 29. Es un número muy raro para elegir. Es como quedamos a la 1 y 13, ¿no? Claro, exacto. Quedamos a la 1 y 13, pues yo voy a ir a la 1 y 13, ¿vale? Tú vete a la 1 y 13. Entonces. ¿O no será porque se inscriben las que se inscriben? No, no, los eligen ellos. Los eligen. Es como sí que proponen. Es decir, yo soy, por ejemplo, Chanel, que es la típica. Ella se ha cogido nada, una marquita. Sí, soy Chanel y yo hago mi pret-aporte y mi alta costura. Entonces, la cámara sindical ve y dice, vale, creemos que cumples todos los requisitos y te proponen. Entonces, es como tienes que ser de alta costura, pero ellos como te eligen. Pues ha sido por COVID, seguramente, ese número raro, sí. Entonces, por ejemplo, una marca rusa que es Janina Couture, que lleva ya bastantes años, desde 1993. Este año es el primero que está en la alta costura de París. Entonces, cómo no, el COVID también ha revolucionado la moda. Entonces, normalmente los desfiles se hacen físico, pero como ya he dicho en algunas otras secciones, se están también llevando a formatos más digital o retransmisión. En diferido y eso. Entonces, como he dicho antes, algunas marcas han decidido como no participar en formato físico y lo hacen todo online. Otras, por ejemplo, como Dior y Chanel están haciendo, es decir, un desfile un día y lo repiten otro día para que pueda ir más gente y poder seguir haciéndolo físico. Y luego también hay algunos que, la mayoría, lo hacen físico y lo retransmiten a la vez online, tanto en redes, YouTube, todas las plataformas. Entonces, es algo positivo, ya que antes teníamos que ir a las revistas para ver cómo había sido el desfile, de televisiones, influencers a través de sus stories. Y ahora también la propia marca retransmite en direct de Instagram, por ejemplo, los desfiles. Entonces, también, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero Dior mueve mucho el tema de las influencers. Entonces, ellos te ofrecen su desfile, es como muy completo, porque hacen dos días de desfile, luego en su propia marca y luego contratan a las influencers. Entonces, hay influencers que van al desfile, están todas sentaditas y hacen las retransmisiones en sus propias cuentas, pero también hay influencers que no van físicamente, sino que son colaboraciones, pero ellas los hacen desde su casa y ven la retransmisión. Entonces, promocionan que están viendo el desfile en diferido, ellas van con el conjuntito que llevarían si fuesen físicamente y no deja de ser una promoción aparte. Vale. Entonces... ¿Desde casa? Sí, entonces, por ejemplo, si vais al perfil de Kylie Simón, ella está en su casa en Nueva York, vestida de Dior, te enseña su invitación, su... como... la retransmisión, te hace una propuesta de conjunto y te la enseña, es decir, promoción básicamente, y luego hay también ejemplos como Kiara Ferragni, que va al desfile, igual, con el conjunto y te enseña en directo el desfile. Es decir, no deja de ser dos promociones, solo que una es invitación al evento y otra es en casa. Y también realmente las marcas, en cierta forma, se ahorran dinero ya que menos personas tienen que ir al evento y también, hablando del tema COVID, se ahorran mucho espacio. Es decir, los asistentes que antes podrían ser, por ejemplo, 20 y con el COVID-10, que son muchos más, pero es un ejemplo, pues ahora no solo son 10, sino los 10 restantes los tienen ese en casa, que obviamente son más. Entonces, eso, 12 marcas de las que lo harán únicamente en formato digital y pues si os metéis sobre todo en perfiles como Kanye West, podéis ver que después de... bueno, aparte del revuelo, no sé si lo sabéis, un poco de salseo, que ha roto su matrimonio con Kim Kardashian, podéis ver que ha ido a desfiles de, por ejemplo, Escapeareli, que es una locura, si podéis meteros en internet y mirar, que es una marca que es bastante conocida, que hace unas propuestas muy arriesgadas. Entonces, podéis ver como que hay una propuesta muy de los 80, con Tejano, pero con elementos muy femeninos, entonces, tanto para hombre como para mujer y entonces... No hemos bien de tiempo, eh, tú tranquila. Te voy a mirando el reloj, me miras a mí y todos aquí petrificados, tú tranquila. Digo, aquí estás más preocupada, pero no, no, vas bien. Y eso, entonces, por ejemplo, también os voy a decir como tips de cuentas para que podáis seguir la Fashion Week de París y... fantástico. Fíjate que te quedan como unas 9 minutos todavía, o sea, tranquila. Bueno, pues, cuentas que hay que seguir sí o sí. Kera Ferragni, Fede, el marido. Luego, Kelsey Simón, Alexandra Pereira, que es nacional, pero que vive en París. Entonces, es como si todo el mundo va a París ahora, entonces la gente importante está allí. Y luego también, Olivier, que es el director creativo de Balmain, es director creativo de la marca Balmain, pero también asiste como personaje a otras marcas, a otros desfiles de marcas. Ahora es como, eso es muy común, que es como ahora, como decía el otro día con el metaverso y tal, y las colaboraciones, que es como, ya no es tan tabú de, wow, va a un desfile, va a otro, no, ¿sabes? Sino que ahora es como bastante, como que todo el mundo va a diferentes desfiles y no es como una única influencer, una única marca y siempre hay como la musa que va a uno porque es imagen de marca, pero no pasa nada. Y luego os voy a decir cuándo son los desfiles para que podáis mirar las marcas en redes sociales, en Instagram y también os podéis poner en Vogue, Vogue España, es más fácil que lo veáis allí, y cada día actualizan en la sección de Runway, te dan todas las propuestas de estilismos. Entonces, por ejemplo, el lunes es, como he cogido los más como importantes, ¿vale? El lunes es Schiaparelli, Dior, Iris van Herpen, que Iris van Herpen es una diseñadora de Amsterdam, que esto algún día tendré que hablar de ya largo y extendido, porque hace propuestas de ropa en 3D. ¡Uh! Propuestas de ropa en 3D. ¡Ay, me encanta eso! No sé si lo habéis visto, ya lleva años, que es como, es un poco como esa, que es como agua que flota, ¿sabes? Sí. Luego, Martes Channel, Miércoles Valentino, Víctor and Roll, Fiel Issa y Jueves Fendi. Entonces, estos son como, hay más, pero como los más importantes para mí. Que no te puedes perder, vamos. Y luego también es fantástico todo detrás de las cámaras, por ejemplo, cuando hay los desfiles, no es solo el evento, el desfile, sino como los influencers famosos van allí, las puertas todas llenas de fotógrafos, como no llevan conjuntos de las marcas a las que van a ir a ver el desfile, porque ahora no solo alguien dice, vale, yo estoy en mi casa y voy a un desfile. No, previamente hacen una quedada con el showroom de la marca y hay un equipo que dice, vale, por ejemplo, Alexandra Pereira. Alexandra Pereira tiene este estilo, tal, tenemos estas propuestas de looks, tres looks, ella va, se lo prueba, dice, me parece bien, no, quiero el primer look, el segundo, vamos a cambiar esto, tal, y se crea su look. Entonces, los influencers están en su casa barra hotel, entonces, les hacen llegar ese conjunto. Entonces, ella, el día del desfile, se pone su look y va al desfile. Entonces, los fotógrafos todos, cha, 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 foto, 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 foto. Y está el making of para que lo podamos ver. Sí, podéis ver, hay algunos influencers que lo suben, por ejemplo, Alexandra Pereira sube en YouTube vídeos de 30 minutos de cómo es su semana de la moda. Y lo sé para París, Milán, tal, y está muy bien, la verdad, lo recomiendo. Porque también pasa el hecho de que ahora, porque hay muchos que son como en diferente formato, o repiten días, pero antes, es, imaginaos, Dior en el centro, Yubishi a las afueras, pues no llegas. Claro. Entonces, siempre hay como, hay algunos influencers que suben vídeos detrás de cámaras, de los desfiles, y es como, corre para aquí, corre para allí, cámbiate en el coche, píntate así, píntate así. Y está el Ready With Me y todo esto. Sí, hay gente que lo sube, por ejemplo, Negi Mizzarelli, que es una chica de Amsterdam, también sube algunos. Vamos a explicar lo que es, ¿no? Por si hay gente, queda en el mundo gente que no sabe lo que es Get Ready With Me. Sí, que es como, realmente, es como yo me preparo y tú ves qué hago. Exacto. Y realmente es como, jope, yo esto no lo sabía realmente, y a través de ver vídeos y tal, está muy bien. Yo si fuese influencer y haría estas cosas porque son muy interesantes y al final, no es solo, estoy aquí y me hago una foto y queda muy bonita. Tu manita. Sí, también es como, ay, pues voy aquí, me he pintado yo porque la maquilladora no ha llegado que estaba con otra influencer y tal. Es como más, tiene más contenido. Sí, parece que hay como más interacción con quien le sigue, ¿no? La ve más humana, más persona, y la hace sentir más cercana a ella. Sí, es muy bien. Mira, yo estoy aquí calentándome las manitas con eso. No, es súper guay. Y también hay como, a veces, imágenes así como importantes, por ejemplo, el chico de los Bridgetton. Bridgetton, sí. Ah, no, 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 el de Emily in Paris, la nueva temporada, y un chico, pues se ve que en el desfile de Dior estuvo con los fotógrafos, hizo un espectáculo el solo, como subiéndose a un sitio y todo el mundo haciendo fotos, que yo estaba pensando, yo voy allí, me pongo fantástica de la muerte, me pongo delante de los fotógrafos y nadie sabe quién soy, pero dicen, pues vamos a hacer fotos, chas, chas, chas. Y seguro que mucha gente hace eso. Claro. Va a echar un pincel y dice, venga. Y luego apareces en... Ah, por cierto, ahora que digo esto voy a decir otra cosa. Que cada país, casi cada país, tiene una boge, ¿vale? Entonces si os metéis en boge, por ejemplo, España, hay el como street style, hay un apartado, entonces hacen fotos a la gente por la calle, sobre todo cuando hay fashion weeks, hacen como van a los desfiles y tal, y son unas propuestas súper interesantes, y esto no hace falta que seas muy importante, porque básicamente es a la gente que les llama la atención como vistes. Entonces, por ejemplo, en Singapur es una locura como van, es una pasada, incluso van padres súper a la moda y el típico niño, niña pequeñito que parece mayor, con una chaqueta, un blazer, súper monos. Y pues tenéis que meteros en boge porque hay muchos apartados y cosas muy interesantes. Muy bien, pues yo tengo que ir a la Gala del Mundo Deportivo el lunes que viene, te voy a pedir consejo, porque ahí va todo el mundo de largo, va todo el mundo muy puesto. Qué guay, yo tengo ganas de estar reglas. Sí, yo siempre estruendo modelito, entonces luego hablamos, ¿eh? Pues sí, sí, así cualquiera que quiera un consejo me dice. No sé si veis a Angie mientras dice esto. Sí, sí, me he pinchado, me he pinchado. Parece que esté rezando, o sea, si no veis lo de dentro, parece que diga, por favor, por favor. Y lo de dentro que sepáis que es un calentador, pero decente. Esto es algo decente, ¿eh? Simplemente es para calentar las manos y si se te queda sin material móvil, pues también lo puedes cargar, ¿eh? Pero que nadie mal piense, ¿eh? Que tiene un formato de dudosa reputación. Bueno, pues te queda un minutito y pico. ¿No es justo para cantar? Despierta, despierta, hay vida fuera, despierta. Despierta, hay vida fuera, despierta. Cómo nos gusta esta canción de despedida, que es triste, pero alegre a la vez porque es muy vital. Nos quedan muy poquitos minutitos, como dos y medio, para despedirnos. Yo ya digo que muchísimas gracias. Gracias, os ha hablado Angie Bustamante desde aquí, desde el control técnico. Y os deseo un fin de semana maravilloso, aprovechar para hacer todas las cosas que entre semana no podéis hacer. Y ahora doy paso a que os despidáis vosotras, Maraya Meneses Washington y Sonia Cuesta. Maraya, ¿tenías una recomendación? Tengo una recomendación. Recomiendo la película Hasta el Último Hombre. Ahí queda apuntado. Y Sonia, ¿alguna recomendación de cómo vestirnos este fin de semana? Abrigarnos. Abrigamos mucho. Y nada, pues ahora son rebajas. Hay que comprar con cabeza, no por comprar y aprovechar los descuentos. Es verdad que estamos de rebajas. Pero no comprar por comprar. No. Exacto. Llevas la lista hecha, que luego se nos van los ojos a otros sitios. Bueno, a ver, un caprichín, vale. No, un chollo chollo por 3 euros, algo que costaba 56. Un vestido de tal por 12. Bueno, sí. A ver, un caprichín, pero tampoco mucho. Muy bien, pues dicho esto, pues ya nos marchamos. Y si hacemos un karaoke con esta canción del Despierta, que ahora se nos ha visto que estabais haciendo así la animación. Yo lo hacía igual que vosotras, pero se ve que en cámara iba al revés. Me he unido, lo he visto y digo, no, no, me he enganchado. Entonces, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que canten con nosotros. Mira, que viene, que viene, que viene. Venga, cantad. Despierta, despierta. Una vida estrella Despierta, la tierra espera Despierta, despierta, despierta La tierra despierta, la tierra despierta Creo que no nos sabemos la letra, otro día la traemos a puntada, lo prometemos La tierra despierta, la tierra despierta ¡Despierta! ¡Esto es lo que nos hace! ¡Chau! ¡Hasta el fin de semana! ¡Gracias!